Mire, Néstor y Cristina Kirchner le han hecho mucho daño a la democracia republicana y Cristina le puede seguir haciendo mucho daño si vuelve al poder con su autoritarismo cleptocrático, vengativo y chavista. La lista de salvajadas que perpetraron es muy larga, por supuesto, pero la profanación del progresismo y los derechos humanos tal vez sea lo más grave en términos de cultura cívica. Podríamos decir que diseñaron un esquema totalmente contrario que me gusta denominar ladri-progresismo jurásico o progresismo pindonga o cuchuflito para usar la terminología de la reina Cristina. Mire, lo primero que dinamitaron fue el concepto de honradez, la decencia, las manos limpias y las uñas cortas fueron siempre un valor del hombre nuevo, el hombre nuevo que el progresismo o la izquierda intentaron instalar. Ese hombre nuevo, lleno de virtudes, no tenía como motor ni la codicia ni el enriquecimiento y mucho menos el robo del cielo que fue el saqueo del Estado que hizo el kirchnerato. Todo lo contrario, se proclamaba que el egoísmo y el delito económico eran parte del ADN de la derecha oligárquica. El progresista era un hombre generoso, solidario, que aportaba a un proyecto colectivo de igualdad y no para convertirse en millonario como un empresario de la política. Mire, hoy muchos intelectuales, artistas y la militancia camporista se han convertido en negacionistas de la mega corrupción de Estado a la que sometieron al país durante más de una docena de años. Algunos como Diana Conti se atrevieron a decir ya hace bastante tiempo que los kirchneros necesitaban mucho dinero para hacer política y justificaban absolutamente todo. ¿Se acuerda? Yo no creo que cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner compraron terrenitos en el calafate, Néstor hubiera tenido en su cabeza que iba a ser presidente de la nación. Y no creo que ninguno de los que estemos acá creemos que cuando los compró creía que iba a ser presidente de la nación. Pero los compró. Yo voy a defender igual a él a los kirchneros. Porque los creo honestos, porque no son corruptos, porque no son ladrones, porque tuvieron plata, tienen plata, no se enriquecieron con la función pública. Ellos tienen empresas. ¿A usted le parece correcto políticamente siendo funcionario público? ¿Qué alguien los administra? Sí, en veintipico de años, en cuarenta años anterior, si fue hombre, como éramos en otra época, de los veinte o diecisiete, que no es como los chicos de ahora que viven con nosotros. Ah, en plena dictadura. Hasta los mil años. Ah, en plena dictadura, hacía plata. ¿Y si es en plena dictadura? ¿Después de la dictadura o durante? O sea, hizo la fortuna, Kirchner hizo la fortuna. Esto es interesante para los muchachos de carta abierta. En plena dictadura, está bien, lo acaba de decir Diana. Que recuerdo el de Pepe Leallero, no, incisivo, punzante, ese sí, ese sí que era un periodista de lujo y un progresista hecho y de derechos realmente. Ahí Diana Conte habla, se compró unos terrenitos en el Calafate, ya nos habíamos olvidado de eso, porque ese era un choreo chico, era comprarle a precio vil los terrenos en el Calafate y luego venderlos realmente por fortuna. Hasta de eso nos habíamos olvidado. Pero mire, esta postura del kirchnerismo es algo así como, vamos a robar a los pobres para poder ayudar a los pobres. Un delirio vergonzoso. Hay otros que directamente se tapan los ojos y no quieren ver el robo sistemático y colosal que padecimos. Dicen que es un invento del imperialismo norteamericano, de Clarín y de los jueces. Gritan que Cristina es una persecución, una perseguida política, que se persiga a los líderes populares como ella, como Cristina. La verdad parece mentira, pero de tanto repetir han llegado a creer semejante mentira. Repiten como loros que Cristina, Lula o Rafael Correa son poco menos que inocentes Blancanieves. ¿Quiere que le diga mi conclusión de este tema de la honradez? No se puede ayudar a parir una sociedad más igualitaria desde el delito. No se puede ayudar a parir una sociedad más igualitaria desde el delito. Eso le quita autoridad moral a Cristina y a todos los que robaron o fueron cómplices o a los que miran para otro lado. Algo muy parecido hicieron con los derechos humanos. Uno de los activos que la sociedad democrática logró fue la firma en 1983 del contrato del nunca más a los golpes militares ni al terrorismo de Estado. Los derechos humanos fueron durante un tiempo un patrimonio de todos los argentinos. Fue algo ecuménico, plural y tan masivo que atravesó todas las clases sociales y todas las agrupaciones políticas. Los Kirchner rompieron esa diversidad, le pusieron camiseta partidaria a los derechos humanos, cooptaron a sus dirigentes y los volvieron sectarios, representantes de una sola facción, los achicaron en su alcance, los hicieron por supuesto más sectarios y a varios de ellos los corrompieron con dinero sucio. El caso más grave y más imperdonable, pero no el único, fue el de Ebe de Bonafini. En lugar de sueños fueron pesadillas compartidas y con los Joclender de cómplices hubo metida de mano en la lata en varias actividades, incluso hasta en la Universidad de las Madres. Ebe sabe de qué se trata, ¿no? No voy a ir a declarar Martínez Giorgi, me tengo en el orto la declaración, no voy a ir. Porque no creo en esta justicia, no creo en estos jueces, tampoco creo en algunos abogados. Los Kirchner se apropiaron de muchos millones de dólares pertenecientes al pueblo de la patria y también se apropiaron de los valores de defensa de las libertades y contra todo tipo de autoritarismo que llevaban adelante los organismos de derechos humanos y los fueron vaciando de contenido. Fue tan grave esto que hicieron, que hicieron necesaria la aparición de nuevos organismos que representen a todos los argentinos y no solo a los kirchneristas. De hecho fueron surgiendo otras ONG, otros organismos de derechos humanos, las Madres del Dolor, Usina de Justicia y varios más. Ahora, otro de los disvalores que incorporaron desde su nacional populismo es la teoría conspirativa congelada en el pasado de que cualquier uniforme es sinónimo de genocida o dictador. Es lo que se expresó el otro día en el maltrato al que algunos padres, presuntos progres, tilingos, sometieron a dos pilotos héroes de Malvinas en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Para estos setentistas tardíos, sin autocrítica, Montonero sigue siendo un grupo para adorar y todo militar es Videla. Claro, salvo que ese militar sea chavista, como el general César Milani, que fue claramente un engranaje del terrorismo de Estado de Videla y del robo a mano armada del kirchnerismo. Por eso está preso y por eso está siendo juzgado con todas las pruebas y las garantías. Ahí está Milani haciendo la vez de la victoria. Ahora sigue detenido. Esta malversación, aquí quiero ir al punto, esta malversación del pensamiento progresista hace que los K miren con simpatía a regímenes narcodictatoriales como son los de Cuba o Venezuela. Por eso no condenan los más de 6.000 crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo y denunciados por casi todos los líderes democráticos de la región y por Michelle Bachelet, expresidenta del Chile socialista y heredera de Salvador Allende. Y encima condecoraron a Chávez y a Maduro como si fueran próceres. Da vergüenza ajena ver estas imágenes. Pero muchos K son ladri progresistas que justifican y llaman a imitar ese modelo venezolano de multiplicación de la pobreza, de crisis humanitaria y de enriquecimiento de los militares y de la jerarquía chavista. Es realmente incomprensible. Ahí lo estamos viendo. Son imágenes que sacuden y que conmueven y eso les quita autoridad moral para involucrar a Macri como parte de la dictadura. Cristina dijo que este gobierno tiene un blindaje mediático comparable con la dictadura. Este gobierno tiene un blindaje mediático comparado con la dictadura. Mire, más de 100 periodistas desaparecidos y el silencio absoluto de los Kirchner en Río Gallegos me evitan mayores comentarios. En los últimos días pasó algo similar con la identificación de Hezbollah como grupo terrorista. La justicia responsabilizó por los atentados de la AMIA y a la embajada de Israel. Y algunos escribas kirchneristas como Horacio Berbisky, Raúl Coleman o Pedro Brieger plantean que Hezbollah es un partido político y en su odio hacia el Estado de Israel son capaces de justificar a un régimen que lapida a las mujeres y asesina a los homosexuales. O no pasa eso en Irán. Además de jugar y de juguetear con la bomba nuclear. Incluso algunos sugieren que tal como ocurrió en el mal llamado memorándum con Irán que yo llamo pacto siniestro, hay que someterse a los iraníes. Sugieren desde sus columnas que no hay que criticarlos porque eso podría generar una represalia brutal con un nuevo atentado. Ese concepto de sumisión ante los terroristas es lo más lejano que existe a un progresismo socialdemócrata que apueste por la paz y que apueste a extirpar del país aquellos que fomenten el crimen y los atentados como instrumento político. Mire, semejante inflamación ideológica los conduce a un claro antisemitismo. Podemos ver algunos de los títulos de ese momento. Este domingo, este domingo Jorge Fernández Díaz en su extraordinaria columna en La Nación recordó expresiones anti-judías brutales de Hugo Chávez y la insistencia de Cristina en vincular siempre todo lo judío o lo israelí a los fondos buitres o a la codicia por el dinero. Incluso recordó que la expresidenta cometió el despropósito de recomendarle a un grupo de niños la lectura del Mercader de Venecia, una obra emblemática de los antisemitas que tiene a Shiloh, su protagonista, como un despiadado usurero judío. Justo Cristina, cuyo estudio jurídico logró su primera fortuna con actitudes usureras al quedarse con las casas de mucha gente que no pudo pagar sus cuotas, producto de la circular 1050 de la dictadura militar. Por eso, no es casual la foto de Máximo Kirchner con Santiago Cuño, que el príncipe heredero nunca explicó, nunca dijo me equivoqué, nada. Ahí estamos viendo la foto. Por eso semejante facho como Santiago Cuño lleva en su lista a Julio De Vido y lleva en su bolsillo a Guillermo Moreno y a Hugo Moyano. Por eso, tampoco fue casual la vocería de Irán que Luis Delia y Fernando Esteche entre otros ejercieron durante el parto de lo que fue la firma del memorándum que el propio Alberto Fernández calificó como la forma correcta del encubrimiento a los terroristas. Miren, la doctora Elisa Carrió lo ha dicho esta mañana con todas las letras. Los K tienen a Jehová adentro. Ahora, ¿cuál es la verdadera Cristina? ¿La que condecora a Maduro y admira a Fidel y Chávez o la que dice que Axel es más capitalista que Macri? ¿Quién marca la línea ahí? ¿Ella que acusa de soviético a este gobierno o su hijo Máximo que dice que acá manda el Fondo Monetario? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Qué piensa Alberto Fernández de esto? Ni, ni. Está en cara dura Alberto Fernández que nos quiere convencer que Cristóbal López que está preso por corrupción fue castigado por ser el dueño de un canal opositor. Lo defiende a Cristóbal y también lo defiende a Julio De Vido. El gerente de la corrupción en la Argentina. Hay casos en la justicia federal donde la justicia ha dicho cosas increíbles. Recién hablamos del caso de Cristóbal López. Yo no sé si Cristóbal López es inocente o culpable. Lo que sí le puedo decir es que en un sistema en un Estado de Derecho que funciona a pleno no tiene ningún motivo para llevar dos años preso. Ninguno. ¿Usted considera que es injusto que De Vido y el resto de los exfuncionarios que están involucrados en causas de corrupción por contrato con el Estado es injusto que estén presos? De Vido. Que estén presos es ilegal. Es una pretensión absolutamente arbitraria. Porque en el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y acá ninguno hasta el día de hoy tiene sentencia definitiva. Ahora, fue en ese canal en ese canal en el que habla Alberto Fernández que por orden de Cristina le levantaron el programa en el que Marcelo Longobardi lo estaba entrevistando. Pero ya se olvidó como se olvida de tontas cosas Alberto Fernández. Ahora, que haya dirigentes autoproclamados de izquierda y que tengan el mismo lenguaje y los mismos conceptos que los Tacuara o que el CNU de los 70 habla de un círculo vicioso, irracional, regresivo y predemocrático. De algo de esto habla la nota de hoy, de esta mañana del excelente historiador Luis Alberto Romero que está aquí con nosotros. Dice que Cristina defiende el estatus quo que es peronista y por lo tanto es de derecha y que la rebeldía, que la novedad, que la modernidad está ubicada al lado de Macri y eso lo ubica a la izquierda. De eso vamos a hablar en un rato por supuesto con Luis Alberto. En el plano de la lucha contra la inseguridad también se expresa el falso progresismo pindonga con la Biblia a favor de los victimarios que escribió Eugenio Zaffaroni. Muchas de las decisiones de Cristina y su banda son condenatorias de la gendarmería y de la fuerza de seguridad que en las barriadas populares tienen un prestigio del que carecen varios de los dirigentes K. Los más pobres que dicen defender estos pingüinos más guitres que pingüinos son los que más sufren los robos y los crímenes en el conurbano, los más humildes. Insólitamente en lugar de ponerse del lado de las víctimas y correr en su ayuda y contención el kirchnerismo jurídico busca siempre una justicia para liberar de culpa y cargo a los delincuentes y a los narcos. Hay una veneración por lo lumpen que es la degradación del trabajador y de lo popular. En estos días asistimos a la coronación de esa actitud que explotó a raíz de los dos muertos que produjo el cantante Pepo al chocar su camioneta mientras tomaba vodka. Es el mismo que comparte videos y fotos con Cristina y Máximo y se pregunta el muy caradura ¿dónde está Santiago Maldonado? Es lo que logró doña Cristina y don Néstor. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Dios mío, ¿no? Suena increíble, ¿no? Suena a tragedia. Sí, a tragedia. Suena a tragedia cultural. Pepo también estuvo atravesado por esa cultura del aguante y del fierita que desafía y viola la ley. Ese prejuicio pequeño burgués de los kirchneristas no les permite comprender los motivos por los que los laburantes de verdad que son asaltados y agredidos todos los días cuando van a trabajar aplauden el paso de la fuerza del orden. Ellos no ven represores de la dictadura en los gendarmes. Ellos ven un Estado que ejerce la fuerza para darles tranquilidad a ellos y para proteger a sus hijos. Pero el ladri progresista Pindonga solo cree en su vetusta ideología nada de realidad. Sus pensamientos congelados en el pasado y su falta de autocrítica los empuja a multiplicar sus acciones antidemocráticas y antirepublicanas. Le doy mi palabra.